Como en cada semana les damos la bienvenida a una nueva edición de la revista Huracán al Día TV, un espacio que se gestiona desde rectoría gracias al liderazgo de nuestra magnífica rectora de Huracán, doctora Alta Hooker. Como siempre les saluda Dara Contreras y me acompaña Abigail Seas. Hola a todos, sean bienvenidos. Hola Dara, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de la revista Huracán al Día TV. Y como mencionaba Dara, este es un espacio que ha sido articulado gracias a la rectora Alta Hooker. Además, los invitamos a que nos acompañen siempre en nuestras redes sociales y también en nuestro YouTube para que conozcan un poco más sobre el quehacer de nuestra casa de estudios interculturales. Y como lo prometido es deuda, en esta nueva edición de la revista Huracán al Día TV les estaremos presentando un reportaje especial de la radio comunitaria Huracán Rosita. Así que estén pendientes de esta nueva edición donde les contaremos 23 años de trayectoria de esta radio comunitaria. Haz uso de las alfombras para la desinfección antes de ingresar a las secciones. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Un saludo a todos nuestros estudiantes de nuevo ingreso. Y si aún no sabes cómo utilizar nuestro campus virtual de Huracán, a continuación ve el paso a paso de cómo ingresar. Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad, hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campus virtual Huracán. Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual, un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje. A continuación te mostramos cómo ingresar. Al completar tu hoja de matrícula, se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma. Tu usuario será tu número de carnet. En las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de Huracán, te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 y luego debes cambiarla. Si no tienes tu usuario y contraseña, debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa de tu recinto o extensión y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña. A tu correo será enviada tu contraseña, la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo. Sumemos esfuerzo en las aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro. Si tienes alguna consulta, llámanos o escríbenos. Huracán te recuerda que juntos y juntas prevenimos la pandemia del COVID-19. Toma en cuenta todas las medidas de seguridad ante este virus. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Y desde el recinto de Bluffin nos comparten las acciones realizadas como parte del cumplimiento del Plan Operativo 2021, en el cual se desarrolló una reunión desde el área de planificación de recinto. La sesión del día de hoy consistió simplemente en aperturar el proceso de revisión del POA 2021. Este proceso está conforme con lo estipulado en la Ley 550, que es la Ley de Presupuestos de la República, y consiste simplemente en revisar lo que es el plan anual todas las actividades programadas y que estén acordes con lo que realmente vamos a hacer en este año. Ahora, tenemos dos días en los recintos para evaluar, revisar las actividades, reafirmarlas o crear nuevas actividades que tengan que ver con el plan de este año para continuar con el proceso de revisión y articulación hasta cerrar lo que es la planificación del POA de este año, que esto va a ser más o menos para la universidad como el 10 de febrero. Nosotros como universidad, cuando hacemos un plan anual operativo, tenemos que asegurarnos de que esos planes se cumplan, porque todos estos planes operacionales van a estar dirigidos a obtener los objetivos de este año, que tienen también conforme al objetivo del milenio y al objetivo de desarrollar la costa caribe. Entonces, tenemos que estar comprometidos a cumplir esas actividades. Y en la edición anterior nos encontrábamos desde el Triángulo Minero, donde compartimos una experiencia con la radio comunitaria intercultural Radio Huracán Rosita. Les hemos preparado un reportaje especial para que conozcan la trayectoria de nuestra radio comunitaria. No queremos iniciar sin darle un saludo a nuestros colaboradores de la radio y además al director de la radio, ya saben, Lázaro Figueroa. Así es, hoy ahí le enviamos un saludo a Lázaro Figueroa y a todas las personas que hacen posible la labor de la radio comunitaria Huracán Rosita, uno de los cinco laboratorios con los que cuenta Huracán, cuyo objetivo es visibilizar el modelo de universidad comunitaria intercultural. A continuación, veamos. Lázaro Figueroa Las radios comunitarias son espacios de comunicación fundamentales para el desarrollo de comunidades indígenas, siendo su objetivo visibilizar la pluralidad de opiniones respondiendo a las necesidades de información de comunitarios y comunitarias. La radio ha tenido muchos cambios con el apoyo de la población, que siempre ha estado arraigado esto, que este medio de comunicación es de Rosita, pero también en este mismo proceso de fortalecer la comunicación intercultural en los pueblos. Hemos venido teniendo un apoyo grandísimo de parte de rectoría, de parte de Alta Júquer Blanford, que es nuestra rectora. Hemos venido fortaleciéndonos en comunicación intercultural porque eso es lo que se quiere, ¿verdad? Llevar la comunicación hacia los diferentes pueblos que tenemos en nuestro territorio y sobre todo en Rosita, que es un municipio multiémnico. Aquí convivimos con mezquitos, mayangnas, estamos los mestizos. En menor proporción hay una población creol y también pues podemos, no podemos obviar que hay una población china también en nuestra localidad. Entonces es un municipio multiémnico. Hermanas, viva Anderas en el mercado municipal, el fin, para todos ustedes, nuestro abrazo, nuestro cariño y nuestra consideración acá. Esta radio no solo funciona para musiquiemos, oigan deporte, oigan información, no, sino que también es dos cosas. Uno, que nuestras radioescuchas conozcan de interculturalidad y a la vez que se metan más de lleno en nuestro proceso, porque es el fundamental, que es el proceso de autonomía. Yo creo que ahí la rectoría está conduciendo de manera correcta. La dirección, la visión y la misión de las radios están dirigidas a ello y la rectoría pues los está respaldando muy bien. Todas las acciones que desarrolla la huracán junto con el instituto vamos desarrollando y transmitiendo mediante la radio huracán. De manera que las personas, las sociedades necesitan esa información de la universidad y del instituto. Estas actividades que nosotros realizamos es sistemático. Antes que yo viniese acá estuvo el máster Eloy y hoy en la actualidad yo continuo con la política de trabajo. Entonces se transmite, se divulga la filosofía institucional de la huracán, también la filosofía institucional del instituto como IPIL. A través de este espacio logramos difundir lo que es las lenguas y las culturas de nuestros pueblos y de la región en la costa caribe. Y entonces otros procesos que tenemos que hacer para el día de hoy, algún cambio de viñeta, que tengamos que sustituir. Tiene que revisarse para ver qué material se va a mejorar o a revisar. Radio Huracán Rosita, la primera emisora en el triángulo minero, se constituye como la posibilidad de promover el desarrollo con identidad de los pueblos de la costa caribe nicaragüense. Desde el punto de hacer radio ya te conviertes en un comunicador para el pueblo, para el mundo o quizá para todos, donde te escuchan o te siguen a través de una fuente. De una manera comprometerte con la gente, con la población, con tus amigos oyentes, porque ellos están atentos a la información, una información clara. Tenés que seguir informando, no tenés que dejar a tu audiencia queriendo saber algo y teniendo la manera y la facilidad de cómo informar. La radio, como todos sabemos, es un medio masivo que hoy en día llega a cualquier parte del mundo, ya sea a través de nuestro sitio web o a través de las redes, que es bien utilizado por los medios de comunicación intercultural de nuestra universidad. En la radio compartimos nosotros informaciones importantes que tienen que ver con temas ambientales, temas de salud, temas educativos. Entonces nosotros creemos que esto viene a fortalecer el, digamos así, el buen vivir, ¿verdad?, de la misma población. Con 23 años de trayectoria, Radio Huracán Rosita es una de las cuatro radioemisoras de esta Casa de Estudios Superiores Interculturales, al servicio de la visibilización y revitalización de la cultura y la enseñanza-aprendizaje de hombres y mujeres comprometidos con valores y principios que fortalecen la autonomía de los pueblos. Huracán me ha permitido seguir creciendo. Desde el momento que paso de ser la controlista locutora y me dan la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos en la parte contable y nunca he dejado de crecer, ¿no?, de adquirir nuevos conocimientos, es constante. Entonces eso, pues para mí, Huracán es lo mejor que me ha podido pasar. Poder llegarle a la gente, poder comunicarse con la gente. Yo no soy simplemente Daisy, para la gente soy la persona que le habla todas las mañanas y la persona que siempre está al pendiente de hablarles algo de Huracán, de contarles cómo va Huracán en Rosita. Sentir que para la gente no solo es la radio, no solo es Huracán. Escuchar mi voz tiende a ser justamente una articulación entre esas dos cosas. Gracias, Álvaro, por el reporte. Este espacio de comunicación intercultural ha priorizado la profesionalización de costeños y costeñas con la finalidad de aportar y mejorar el proceso de información y contenido que llega a las comunidades. De esta manera, incidir desde una mirada diversa a las necesidades de los pueblos originarios. Radio Huracán Rosita es un ejemplo concreto de este aporte de la universidad al desarrollo con identidad y al fortalecimiento de la autonomía de los pueblos. Para la revista Huracán al Día TV, Dara Contreras. Un saludo a todos los que nos sintonizan desde Bilgui y recuerden sintonizarnos los días viernes por el canal 22 Voz e Imagen de la Autonomía a las 5 y media de la tarde. Además, recordá seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Vos sabes, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. El Laboratorio de Ciencias de Huracán Recinto Nueva Guinea fue el espacio de capacitación a jóvenes estudiantes de la carrera de farmacia de primer y segundo año de la Universidad de Evangélica Nicaragüense, Martín Luther King. Judith Robleto nos informa. El Laboratorio de Ciencias de Huracán Recinto Nueva Guinea es visto como un espacio de aprendizaje para el estudiantado de la región gracias a su capacidad instalada en equipamiento y talento humano y a esos lazos de amistad entre universidades del país. Desde estos espacios de aprendizaje con los que cuenta nuestra Universidad de Huracán, que nosotros lo hemos llamado Laboratorio de Ciencias, también brindamos prácticas académicas en el marco de convenios o alianzas interinstitucionales con otras universidades. En este caso, nosotros lo que pretendemos es potencializar esos aprendizajes utilizando todos los recursos disponibles que nosotros tenemos y de esa manera fortalecer esas mismas alianzas, recordando que nosotros somos una universidad intercultural y comunitaria que estamos al servicio de la comunidad. La idea prácticamente de la visita a la huracán es para que los alumnos puedan venir a tener mayor conocimiento, que puedan desempeñar la práctica, porque ellos ya tienen prácticamente la teoría, entonces vienen a practicar la parte de la asignatura que están llevando a cabo dentro de la universidad, ¿verdad? Entonces es muy importante esas coordinaciones porque nos van fortaleciendo, ¿verdad? Nos van fortaleciendo esos lazos de amistad entre cada una de las universidades. Estamos aquí en la Universidad Huracán haciendo una práctica de laboratorio. El venir aquí es conocer más cerca cada uno de los utensilios que existen en este laboratorio, además de poder llevar nuevos conocimientos acerca de muchos elementos, ya sea de la tabla periódica o muchos elementos también que están incluso dentro de la tabla que son importantes para nuestra vida y el poder también adquirir nuevos conocimientos como futura farmacéutica. La perspectiva de estar aquí es reforzar los conocimientos que estudiantes tenemos con el apoyo de la Universidad Huracán, ya que nos brindó la oportunidad de usar su laboratorio, que pues claro, nos ayuda bastante a nosotros porque cuenta con un acondicionamiento que nos va a ayudar a poder reforzar en lo que ya traemos, porque nos sirve ver teorías por aquí. Huracán ha apostado por el fortalecimiento de estos espacios especializados, donde el estudiantado puede crear, manipular y conocer más acerca de su temática de interés según su carrera. Gracias por seguir en sintonía de la revista Huracán al Día TV de parte de todas las y los comunicadores, queremos enviarle un saludo a todos los que nos ven desde el territorio de Sion. Recuerden sintonizarnos los días sábados por el canal comunitario intercultural canal 5 a la 1 de la tarde y repris a las 7 de la noche. En Rosita canal 7 a la 1 de la tarde. En Bluefields en el canal de YouTube de Yes and Let's a las 10 de la mañana. Además de Sion a Visión a las 6 de la tarde. Y acordate siempre de seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Yo me cuido y te cuido. Haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. La rectora de Huracán, doctora Altajúquer, recibió a miembros del Consejo Nacional de Universidades quienes realizaron la primera sesión ordinaria del año desde Huracán Extensión Guaspán. Veamos. Desde la llegada al aeropuerto en Bilwi, autoridades de Huracán, dirigidos por la magnífica rectora Altajúquer Blanford, recibieron a miembros del Consejo Nacional de Universidades, quienes sesionaron en la extensión universitaria en Guaspán. La visita del CNU en el Caribe Norte de Nicaragua tuvo como finalidad de acompañar a la huracán en el proceso de inauguración de los edificios que fueron reconstruidos en el recinto Bilwi y que fueron severamente afectados por los huracanes Eta y Iota, además del recibimiento de la Orden de Autonomía y la firma del convenio con el Gobierno Regional del Caribe Norte y Sur. La primera sesión ordinaria del año 2021, que se realizó en Guaspán, fue dedicada al pueblo caribeño y al aniversario del fallecimiento del poeta inmortal Rubén Darío. Ahí mismo, la magnífica rectora de esta universidad, doctora Altajúquer, les dio la bienvenida y agradeció su presencia y apoyo. Este honorable Consejo Nacional de Universidades, de todo corazón, les damos la bienvenida a nuestra casa. Esto para nosotros es un honor, muchas veces decimos que es un honor, pero esto no les puedo decir con la profundidad que quisiera realmente compartir. También fueron partícipes de la octava sesión ordinaria del Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte, que se realizó allí mismo en Guaspán y se les hizo entrega de la Orden de Autonomía y firmaron el convenio. La Orden de Autonomía, siendo el reconocimiento de más alto grado de distinción por parte del Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte, fue entregado a la doctora Altajúquer Blanco, rectora de esta alma mater, por su aporte a la educación superior comunitaria intercultural en la formación de profesionales de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos, para fortalecer la identidad propia consolidando al proceso autonómico y el desarrollo socioeconómico en la costa caribe de Nicaragua. Asimismo, se le hizo entrega a la UNAM León, UNAM Managua y al Consejo Nacional de Universidades. Recibir esta orden realmente significa mucho más compromiso, mucho más responsabilidad, significa realmente continuar haciendo o alzando la bandera de las políticas, de los valores de la autonomía, significa realmente trabajar desde la razón y el corazón. A nosotros como CNU es muy importante estar hoy en esta sesión del gobierno regional, pero también haber sesionado como CNU acá en Guaspán, porque estamos en un proceso de unirnos más como nicaragüenses, como universidades, porque sabemos que Huracán es parte del Consejo Nacional de Universidades. Tener el reconocimiento del gobierno regional del Caribe Norte para la UNAM León y recibiéndolo en mi persona significa más compromiso. Más compromiso con Nicaragua, más compromiso con las familias, especialmente las familias caribeñas. Neylin Calderón para Huracán al Día TV. En Huracán Recinto de las Minas se llevó a cabo el proceso de planificación de vida institucional, donde las diferentes áreas y extensiones del recinto articulan el trabajo a realizarse en este 2021. Huracán Recinto de las Minas realiza su proceso de planificación de vida institucional, donde se articulan las diferentes áreas y las extensiones universitarias de Rosita, Bonanza y Guaslala. El día de hoy nos hemos dado cita en este recinto universitario, toda la área, todos los estamentos de esta universidad para realizar el plan operativo anual 2021. El año pasado trabajamos nuestra preplanificación, ahora estamos de cara a poder articular, articular todo el trabajo, incluyendo las extensiones, que nos llevarán a las metas finales del año 2021. Vamos a revisar el plan, revisar todas las actividades, vamos a revisar los medios de verificación que estén completos, los responsables, los auxiliares que estén, los ponderados que estén completos, entonces todo lo que vamos a hacer es limpiar y agregar si es necesario, si vamos a quitar también, eso es lo que vamos a hacer hoy y mañana, vamos a terminar con el proceso de planificación del 2021. Nosotros desde la normativa de articulación institucional, siempre que tenemos la oportunidad, planificamos de manera conjunta, de tal forma que esto nos permite a nosotros optimizar los recursos, cumplir el mandato institucional y darle salida al plan de vida institucional. Entonces, este espacio de planificación permitirá consolidar nuestro modelo de articulación institucional entre los institutos y centros. En el caso de la academia, implica tener una proyección no solamente de la parte de cómo desarrollar las 64 horas clases, sino cómo vamos a hacer nuestros procesos de clases prácticas, las pasantías, los procesos de culminación de estudio, que si bien es cierto, está dentro del currículo de cada una de las carreras, es necesario poder proyectar en el año cada una de estas acciones. Huracán, cada año trabaja su proceso de planificación del plan de vida institucional, donde están establecidas las diferentes acciones que se desarrollan desde las diferentes áreas institucionales. En Huracán al Día, Televisión, José Gard. En nuestra universidad contamos con tres grandes revistas, dos de ellas son científicas y una de ellas trata sobre comunicación intercultural. Si quieres descargarlas, puedes encontrarlas en nuestro portal de revistas web. A continuación, te invitamos a que veas cómo funciona nuestro portal. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe. En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente. Huracán al Día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas, que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Enviamos un saludo a todos los que nos sintonizan desde Nueva Guinea y les recordamos que nos pueden ver por el canal 17 a la una de la tarde. Acordate siempre de seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Use a tu mascarilla, lávate tus manos y mantener el distanciamiento social. Yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Y hemos llegado hasta el final de la revista Huracán al Día TV, este espacio que es articulado desde la oficina de enlace. Agradecemos a todos por sintonizarnos. Recuerden seguirnos siempre. Recuerden también visitar nuestras redes sociales para mantenerse informados de los haceres de la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Se despide de ustedes Dara Contreras. Y Abigail Seas. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!